buenas noches tengan todos los saludo con mucho gusto como siempre y listos para comenzar continuar con nuestro curso Dioses Nahuas del México Prehispánico y el día de hoy pues tenemos pendiente un Tezcatlipoca el Tezcatlipoca Azul regresando a estos cuatro hijos de la pareja creadora ¿Quién es Tezcatlipoca Azul? ¿Se acuerdan? ¿Qué Tezcatlipoca nos faltaba? Bueno, pues se trata de Huitzilopochtli En esta sesión vamos a hablar de Huitzilopochtli, su madre de la Cuatlicue, su hermana, Coyol Chauqui, y los cuatrocientos en Sonwisnauac. Con eso vamos a comenzar. Voy al chat, los leo con mucho gusto. Liliana Sánchez que dice buenas noches, Gabriela Parcas, buenas noches maestra, buenas noches a todos. Un placer continuar hablando de dioses, de mitos, de todo lo que representa la religión en el mundo mesoamericano. Gracias Diego, Gabriel, que también nos escriben aquí en el chat. Voy a compartir mi pantalla. Bien, pues aquí estamos listos ya para continuar con este análisis de deidades y pues vamos a ver quién es Huitzilopochtli, qué pasa con este personaje. Quiero preguntarles si hay algún dato que recuerden que salte como a su memoria cuando hablamos de Huitzilopochtli. Gracias Lino, buenas noches. El colibrí del sur. Exactamente Lino, es un colibrí y es del rumbo del sur. Tu tocado trae plumas, pero también porta un yelmo y en realidad todo un disfraz de colibrí. Hemos hablado de que los dioses tienen nahuales. Su nahual es precisamente esta ave maravillosa en la que predominan los colores azules que puede detener de pronto su vuelo. Pues vamos a comenzar con una cita de Adela Fernández que nos recuerda todo este análisis que hemos estado haciendo de las figuras de los dioses y dice así. Los dioses se vivifican a la medida en que el hombre vive para ellos. La actividad humana desemboca en la manutención de lo divino. El hombre es el colaborador de los dioses para mantener el orden del universo. Estos últimos tres renglones me encantan. Sintetizan mucho lo que hemos estado hablando. El hombre es el colaborador de los dioses para mantener el orden del universo. Egon nos escribe. En Yucatán hay una festividad relacionada con San Juan Bautista. El sincretismo es con Chac. Con Tlaloc hay alguna festividad así. Uy, sí, Diego, muchísimas, muchísimas. Con Tlaloc se da un sincretismo, por ejemplo, con San Isidro Labrador, este patrón de los campesinos. Veíamos ayer que seis de los dieciocho meses estaban dedicados a los dioses del agua. Entonces hay muchos momentos en los cuales pues se tenía este recuerdo, ¿no? Ritual hacia los dioses del agua y que pues por las temporadas del año, del campo, de la lluvia, pues llegaron a coincidir con muchos otros santos, ¿no? Dioses. Bueno. Continuamos con Huitzilopochtli. El nombre de Huitzilopochtli viene de la palabra nahuatl, Huitzilin. Huitzilin es colibrí. Y la palabra Huitzilopochtli se refiere a zurdo o siniestro. Como la diestra y la siniestra, no necesariamente como algo así que suene siniestro, monstruoso, pues. Aquí podemos ver como el pico del colibrí abierto envuelve la cara de Huitzilopochtli. Ahora bien, Huitzilopochtli es el colibrí de la izquierda. El colibrí zurdo puede estarse refiriendo a eso. A la izquierda. El rumbo del sur. Recuerden que Huitzilopochtli es ese descatlipoca azul del sur. El rumbo del sur es el huiznáhuac. El lugar de las espinas de la vida del azul, que es el color inherente a esta brida. Pues ya les hacía la referencia, ¿no? Justamente. De que Huitzilopochtli pues tiene esta coloración. Hay muchas clases de colibrí, pero predomina el azul, el verde y el azul en estas plumitas majestuosas que además parecen como como escamas y bueno, pues aquí tenemos esos tonos verde azulados. El rumbo del sur. El rumbo del huiznáhuac. Tiene más explicaciones. Ya, ya lo iremos ahorita, pues, desmenuzando. Ahora, el colibrí es sumamente interesante. Porque está relacionado con los guerreros. Y Huitzilopochtli es un dios de la guerra. Se consideran por varias culturas del altiplano central. Los náhuas, los mazahuas, los mazlachintas. Que los guerreros, al morir, se van a transformar en mariposa monarca. Pero esto, los siguientes cuatro años, después de ello, regresarán como colibrís. Aquí podemos ver un atlante de la zona arqueológica de Tula. Trae un pectoral con forma de mariposa. Mariposa muy asociada al guerrero. El colibrí. Cuatro años. Esto puede estar relacionado con la creencia de que son cuatro años los que tarda en descarnarse el cuerpo. Que son cuatro años los que tarda el alma de una persona, como mínimo, en llegar al Nijlán. pasando nueve, nueve lugares con diferentes pruebas en cada uno de ellos para, al final, pues, conseguir la liberación del alma. Así que, esta pequeña ave, que además se sacrificó muchas veces a los dioses, tiene el alma de los guerreros, ¿no? Es representativa de los guerreros muertos. ¿Qué otra cosa han escuchado del colibrí? ¿Con qué más está relacionado el colibrí? ¿No? No tenemos ningún dato. ¿Alguna historia, algún mito? ¿Con el sol? ¿A eso te refieres? ¿Con el sticker, Lino? Sí. Sí, es un ave relacionada con el sol, efectivamente, porque es con esa luz solar que se ve todo ese juego de colores impresionantes en sus plumas. Bueno, justamente Huitzilopochtli, que es el dios tutelar de los mexicas, está asociado al sol. Aquí podemos ver cómo pues trae todas estas plumas de diferentes colores, nuevamente este yelmo con el pico del colibrí, una gran serpiente azul, como una lanza enorme, pero no es el rayo serpiente de Tlaloc, es la chicoat, una serpiente de fuego con la cual va a decapitar a su hermana Coyolxauqui. Liliana Sánchez escribe, pues actualmente sigue relacionado con las almas de la gente también, efectivamente, Liliana. Sí, se considera que las almas de quienes ya no están con nosotros nos visitan como colibrís, no solamente de de los guerreros, sino en general, ¿no? Que son, son esas almas que que pueden volver a la tierra. Diego pregunta, ¿por qué tutelar? Ah, muy bien esa pregunta. El dios tutelar de los mexicas, porque Huitzilopochtli es un dios que únicamente va a ser venerado por los mexicas, es el protector de los mexicas, es el que les habla. Cuando están en la mítica Aztlán, los aztecas, en lugar de la garza blanca, y les dice que tienen que partir a buscar un nuevo lugar, Huitzilopochtli lo van a llevar en un fardo funerario y van a comenzar una gran peregrinación en el año 1116. Y van a pasar muchas cosas, lo vamos a ir viendo, hasta que pues se establecen en el lugar de la señal divina y fundan México Tenochtitlán. Probablemente es en la fundación cuando ya se llaman mexicas, pero también hay quienes dicen que es en cierto momento, como lo narra el Códice Boturini, que ahorita vamos a ver, que les dice que a partir de ese momento se llamarán mexicas. Mexicas. Mexitli, Mexi, es otro nombre de Huitzilopochtli. Entonces, es tutelar de los mexicas porque solo es dios de ellos, no es un dios que encontremos en otros lados. Un dios de la guerra, un dios del sol, un dios de los mexicas. Un dios que también, pues vamos a ver el mito, cómo se embaraza la cuatricue de Huitzilopochtli y Huitzilopochtli habla desde el diente. Entonces, él habla desde el fardo funerario, él habla desde el diente, tiene una presencia en todos lados, se comunica con su pueblo. ¿Qué es lo que se llama? El templo principal de Huitzilopochtli se ubicaba en lo que hoy conocemos en la Ciudad de México como Churubusco. El nombre náhuatl, el nombre hispánico sería Huitzilopochtli. Los españoles, pues no podían pronunciar bien este nombre y pues quedó así, ¿no? Como Churubusco. Sí, es un cambio tremendo de Huitzilopochtli a Churubusco. Es como el señorío de Cuaunahuaca, que terminó siendo Cuernavaca, justamente por esta falla en la pronunciación. Bueno, no queda nada de ese antiguo templo. En el lugar en el cual se encontraba, se construyó lo que es el ex convento, bueno, ahora ex convento, sobre este pueblo prehispánico, se arrasó con toda la estructura. Y bueno, pues hoy en día es el Museo Nacional de las Intervenciones. Es un convento por demás interesante, espectacular, con pues una museografía muy buena, ¿no? De ambientaciones de la intervención norteamericana, la intervención francesa, y una sala de independencia de porfiriato. Y el testigo en sus muros y en varias rocas de la reutilización de las piedras hispánicas del antiguo basamento con el cual se construyó. En 1538, los franciscanos iniciaron con una pequeña casa, monasterio sobre él, y después con ese gran edificio. Lino Landeros dice, seguramente con la piedra del templo se aventaron el convento totalmente lino. Se pueden ver en varios de los muros, los sillares, las rocas careadas, algunas hasta con ciertas líneas, ¿no? Que hablan de talla prehispánica. Entonces, pues de ese antiguo templo a Huitzilopochtli, pues ya no quedó nada. Miren, esto es por dentro, parte de esa cocina. Aquí el garabato colgando, me encanta. ¿Se acuerdan de ese dicho, no? De un ojo al gato y otro al garabato. Bueno, pues ahí está el garabato para colocar las carnes frías y que no les dieran baje los gatitos. Bueno, Huitzilopochtli es entonces el primer dios de los aztecas. Su nombre original, Meshitri, planta, el giote, el corazón del maguey. Su conductor, quien lo lleva, que ahorita lo veremos, es Meshitri. Meshitri se denominó como el ungido. Sus seguidores, Meshitín en plural, los ungidos. Y este nombre, pues les decía, está una primera versión que se habla que cuando Huitzilopochtli les da la orden a las ocho tribus de que se separen y los aztecas sigan su propio curso, pues a partir de ese momento se van a llamar Meshitri. Podemos ver de la tira de la peregrinación cómo va este personaje, espejo del serpiente, y se ve la carita, ¿no? El pico del ave. Se llama Códice Botturini por este señor. Un italiano de nombre Lorenzo Botturini Benaduchi. Él llega a la Nueva España en el siglo XVIII, 1736, y empieza una colección impresionante de piezas prehispánicas, mapas, códices, todos los documentos que pudo juntar del México prehispánico y virreinal. Y el Códice llegó a sus manos. Se habla de que la gran biblioteca de Lorenzo Botturini, junto con la de Carlos de Sigüenza y Góngora, correspondían al mayor acervo de textos de la época virreinal. Entonces, pues, así es como fue a dar el Códice a manos de Botturini. El nombre, Tira de la Peregrinación, es porque es un códice que está plizado, se extiende como una larga tira, y en esa tira se habla del trayecto que hicieron los mexicas a Tenochtitlán y su paso por diferentes poblaciones. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Prácticamente. Aquí arriba esta es la primera hoja. Cómo van a su templo dentro de este cerro que se tuerce en el año 1 pedernal, 1116. Y aquí está el rostro de Huitzilopochtli. Sale de esta cabecita. Se le han colocado unas ramas. Y él está, hable, hable, hable. Aquí están los grifos de la palabra. Y le dice a su pueblo que tiene que partir. Acá vienen las ocho tribus. Ahorita vamos a ver incluso un pequeño video del doctor Patrick Johansson que nos explica mucho sobre ello. Se van a narrar varios lugares por los que ellos pasan. Miren, voy a usar el Zoom para poderlos revisar. Por ejemplo, aquí a Malinalco, ¿no? Lugar del Malinali o del manantial de agua. A Tlacuigüayan. Lugar donde se tomen lanzadardos. Bueno, este nos es mucho más familiar, por supuesto. Chapultepec, el lugar del cerro del Chapulín. Chapulín, Tepet. El manantial, ¿no? Los manantiales de Chapultepec. Acuacolco, lugar de meandros de agua. Pulguatan, el lugar del cerro torcido. Es el lugar de los ancestros. Este cerro que se tuerce. Contitlán, el lugar de la olla. Popotlán, lugar de los popotes. Bueno, como como mimbres, pues. Texcaltitlán, el lugar de la piedra de sacrificio. Texcaltitlán. Pantitlán, Pantli, bandera. Aquí está Pantitlán. Acolnahuac. Lugar cerca del brazo. El agua brazo. Estos son algunos, son muchos los lugares que vamos a encontrar en el códice. Antes de ver el video para que sea más fácil seguirlo. Permítanme compartirles en otra presentación algunas escenas del del códice. Y ahorita lo vamos hacia a seguir o entender más fácil con la explicación del doctor Johansson. La isla del gran lago. La isla del gran lago están asentados los señores nobles. Un hombre con la señora gobernante. Aquí donde se yerguen las seis casas. Aquí están seis casas. Donde hay un templo principal. la barrita que ya me está estorbando dedicado al agua brotante. Allí partió un gran sacerdote en una canoa y se dirigió a una cueva dentro del gran cerro que se tuerce que ya veíamos que es Culhuacan. Allá estaba Huitzilopochtli. Tenía su altar entre las ramas. Allá habló sobre la necesidad de marcharse, de buscar otro lugar para la morada. Todo esto en el año uno, cuchillo de pedernal, que corresponde al mil ciento dieciséis de nuestra era. Y así partieron Matlatzincas, Tecpanecas, Huitlahuacas, Xochimilcas, Chalcas, Huejotzingas. Fueron muchos los grupos que partieron. Iban guiando los cuatro señores nobles que son los cargadores de los dioses. El muy venerable señor del serpiente de espejo carga sobre su espalda el bulto sagrado de Huitzilopochtli. Luego está el señor del águila serpiente, el señor del penacho de agua, y al final la muy respetable señora escudo de Petate. Todos con los bultos sagrados. Estas tribus llegaron al lugar donde el gran árbol se rompió. Fíjense cómo aquí hay un pequeño templito de Huitzilopochtli. Aquí está él. Allí construyeron el templo para Huitzilopochtli. Allí comieron. Vemos cómo está aquí, cómo está chiquihuite con tortillas, un molcajete, ¿no? Al menos había tortillitas y salsa. Allí fue donde el señor Seacat Ameyatzin habló de noche. Aquí está. Es él. Habla de noche con el gobernante de la gente de Cuitláhuac. Se puso muy triste y lloró. ¿Por qué? Pues porque su gente y los otros grupos tienen que separarse. Huitzilopochtli habla con los seis gobernantes. Aquí están los seis, miren, están los seis hablando al centro Huitzilopochtli. Están hablando y están llorando. Están muy tristes. Tienen que ponerse en marcha otra vez y tienen que continuar su camino. Llegaron al cerro de la serpiente. Aquí está el Cuatepet, ¿no? Cuatepet, Cuate. En el año dos Carrizo, aquí arriba, hicieron una ceremonia del fuego nuevo. Aquí podemos ver los palos, ¿no? Se está sacando el fuego. En el año tres pedernal, uno, dos, dos, tres, cuchillo pedernal, se pusieron otra vez en marcha. Llegaron a Hueycoatepet, el gran cerro de la serpiente. Bueno, esto digo parafraseando muchas cosas, saltándonos muchos datos, pero para poder entender cómo es este códice y todo lo que narra. Aquí se relata cómo sacaron el jugo de maguey, cómo hicieron y bebieron el pulque. Miren, aquí voy a poner, ¿dónde está el zoom? No. Perdón. No era ese el zoom. Ay, es que no veo. No. No, no tampoco. Perdón. No encuentro el zoom. No. A ver. No lo logro poner en zoom. Bueno, a ver, solamente que lo amplíe con, ajá. Ahí sí pueden ver cómo lo lo voy ampliando, ¿no? Miren, aquí podemos ver a un personaje como si fuera un tachiquero que tiene el maguey que ha sido capado y trae un acocote y está tomando el aguamiel para sacarlo. Aquí arriba podemos ver cómo están estos trastecitos donde arriba se ven muchos puntitos que nos dan la idea del pulque que está fermentando. Así que ahí vemos que sacaron aguamiel, bebieron pulque. Continúa, ¿no? Estos piecitos siguen caminando. hasta llegar al cerro de los Huizaches. Aquí descansaron y en el año once Carrizo se ponen en marcha otra vez y llegan al cerro del cuchillo de Pedernal. Nuevamente aquí año dos Carrizo hicieron el fuego nuevo en este cerro del cuchillo de Pedernal. Aquí están los falos del fuego. Aquí está Pantitlán, miren que veíamos la banderita. Estuvieron en Pantitlán cuatro años hasta el año seis Carrizo en que hubo gran mortandad. Murió mucha gente, salieron de ahí, llegaron a Malinalco donde corría el río. En el año ocho Carrizo llegan a Chapultepec donde hay un cerro grande donde abundan los chapulines y donde emana el agua en abundancia. Veinte años estuvieron aquí hasta el dos Carrizo celebran otro fuego nuevo. Hicieron la guerra, miren, aquí hay un chimalí con un macawich, esta gran macana, esta como espada de madera que tiene las obsidianas incrustadas. Bueno, ahí hubo una guerra, perdieron, tuvieron que irse a vivir a Colco, y vivieron muy pobres, aquí están muy tristes, vistiendo fibras duras, en una zona desértica, vestían solo las pieles crudas de los animales o las hojas de los tules, allí lo pasaban muy mal, estaban tristes, lloraban mucho. Por tener algunas imágenes más, y entender esta importancia de ese dios tutelar de los mexicanos, vamos a ver el video para que vean cómo es el códice, y ahorita profundizaremos en ello. Nada más permítanme alistarlo, saltarme los comerciales de YouTube, y vamos a verlo. voy a cerrar un momento mi audio y el video, bueno, mi cámara para que se vea el video. Gracias. Gracias. El Códice Boturini, también llamado Tierra de la Peregrinación, Códice Boturini, porque perteneció a la colección del caballero Boturini Benaduchi y Tierra de la Peregrinación, porque narra la peregrinación de los Aztecas desde Aztlán hasta el lugar de México, Tenochtitlán. En este caso es un códice que se interrumpe en la región de Culhuacán. Aquí tenemos la lámina 1, que representa a Aztlán, vemos a dos personajes, uno de ellos es Chimalma, y vemos a un sacerdote, Pajpahuas se llamaban por el cabello largo que tenían. En el año 1 Pedernal atraviesan y se van a Culhuacán, vemos aquí el cerro encorvado, en una cueva, que es la cueva de Chicomostoc, donde hacen ofrendas de axóyat, unas ramas de abeto a Huitzilopochtli. En Culhuacán vemos que están los ocho barrios, aquí vemos los huishotzinca, los chalcas, los xochimilcas, los aztecas, los malinalcas, los chichimecas, los tepanecas y los matlatzincas. Y vemos aquí, de manera horizontal, los cuatro portadores del dios Tezcacoacat, Cuaucoat, Apanecat, y la mujer al final que avanza es Chimalma. En la lámina 3, 3 y 4 en este caso, nos dice el Codiceuva que en este lugar precisamente Huitzilopochtli le dijo a los aztecas, ya no os llamaréis aztecas, sino mexicas. Aquí tenemos la serie de años que corresponde a todo lo que hemos visto, que se lee en Bustrofedon de esta manera, horizontal, y luego aquí, de manera vertical. Aquí vemos la primera atadura de años, en el año 2 Cañas, Omeacat, donde vemos los bastones de fuego, y vemos el desplazamiento de estos mexicas que llegan después a Tula. Se quedaron todos estos años, y luego pasaron a Tlaláquian, lugar donde el agua entra en la tierra. Llegamos a Tecpayocan, y en Tecpayocan vemos que los mexicas hacen su fuego nuevo, y aquí los vemos siendo atacados por los enemigos. En la conflagración mueren Tecpatzin, Huitziluit y Tetepanzin, aquí los vemos muertos, ¿no? Y pasan después a Popotla, vemos los Popotes aquí, y se quedan 4 años, y luego pasan a Texcatitlán, y de aquí pasan a Cuitlahuayan, y se quedan 4 años antes de llegar a Chapultepec. Y vemos que están aquí en Acocolco, el lugar donde el agua se meandró, y fueron atacados por los coluaques y los saltocamecas. Aquí vemos los guerreros Huitziluit y Chimalchochit, aquí siendo capturados por los coluaques. Y aquí vemos los años que bajan y estuvieron en el barrio de Contitlán. Y aquí viene esta penúltima, porque la última es un pedazo solamente de lámina. En esta última me parece que hay un cambio en la escritura. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte, vemos una casa y vemos un señor y una señora, un señor que está haciendo el amor con la señora. El texto en náhuatl dice, Mopilhuatito, fueron a procrear. Y aquí yo veo una influencia de, digamos, de la cultura española, porque hay un camino con huellas, que aquí querían expresar fueron a, pero dentro de la palabra, de la locución Mopilhuatito, no hay ninguno ir a. Yo creo que esto nos muestra claramente que aquí hubo una influencia. Después la lectura es normal. Culuaquán, digamos, tuvo una guerra con Xochimilco. Y aquí vemos, entonces, preguntan, ¿quién mexica hay ocajque en náhuatl? Los mexicas ya no caben, ya no caben en la cárcel. Eso es la cárcel. Y aquí vemos el problema. Pictográficamente, que ya no caben. Y entonces, Coscocli, aquí lo vemos, está diciendo a los dos mexicas que vengan. Y Coscocli les dice, estamos en guerra con Xochimilco. Y les pido un chiquipilli. Pero en este contexto sabemos, por otras fuentes, que el rey Coscocli les pidió a los mexicas ocho mil orejas para comprobar que tenían ocho mil prisioneros. Y aquí, en la última parte de esta secuencia pictórica, vemos claramente el diálogo. Aquí el mexica dice, les vamos a cortar las narices. Aquí vemos la punta del cuchillo de obsidiana sobre la nariz del prisionero. Y vemos en la mano izquierda puntitos con dos orejas y con la corona del rey Coscocli. Lo que se traduce por, si cortamos las orejas, el rey Coscocli va a creer que hemos cortado las dos orejas y que, por lo tanto, tenemos únicamente cuatro mil prisioneros. Para que no sea así, les vamos a cortar las narices. Vemos que salen los dos mexicas ya a la guerra, mandados por los de Culiacán como mercenarios. Y aquí se acaba el códice. No sabemos exactamente el por qué. Sabemos que en 1576 hubo una epidemia. Podría haber muerto el tlaxcuilo. Pero yo creo que el cambio en el sistema de escritura puede indicarnos que en un momento dado dijeron, ¿y para qué más? Si ya estás pintando lo que ya sabemos oralmente, ¿por qué no vamos a conseguir un códice que ya no corresponde quizás al original? Yo lo diga que conociera la EB1 y las de trabajo, pero la EB2 solamente conocía la E2 por inversión. Bueno, pues ahí tuvimos una buena probadita del códice Botturini. Voy a regresar a la presentación, permítanme. Y pues vamos entendiendo, ¿no? Este papel de Huitzilopochtli como dios tutelar de los mexicas. Huitzilopochtli es entonces quien ha dado la orden a su pueblo para buscar el lugar con esa señal divina del águila en el nopal en donde fundarán una ciudad en su honor. Este templo mayor es el Cuatépetl el cerro del Cuatépetl la montaña donde se almacenan las semillas y la lluvia. Ayer veíamos a Tlaloc y a los dioses del agua. El templo mayor, los templos mayores de los mexicas, porque, bueno, por excelencia, pues hablamos del templo mayor de Tenochtitl, pero sabemos que una vez que esta ciudad se formó y se consolidó como en el equivalente a un imperio europeo, conquistaron muchísimos territorios mediante la guerra al conquistar los territorios que querían, querían, obtenían los recursos de esos lugares, obligando a los pueblos a darles tributo. Cuando los mexicas conquistaban un pueblo, tomaban a sus dioses como prisioneros, se los llevaban al templo mayor, a una cárcel de dioses, claro, ahí los alimentaban, los atendían para que ellos no despertaran su ira, y dejaban emisarios como si fueran embajadores, en estos pueblos construían otros templos mayores para que se adorara a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Encontramos templos mayores, por ejemplo, en Castillo de Teallo, en Veracruz, en una zona que, pues, es Basteca, en, bueno, muchos otros lugares, Yopanzolco, en el estado de Morelos, por ejemplo, imponían ahí a sus dioses. El templo del sur es de Huitzilopochtli, la guerra. El templo del norte es de Tlaloc, que es el agua. Sin agua, pues, lo comentábamos ayer, lo sabemos, no hay nada, no hay vida. Y la guerra fue la forma en la cual los mexicas pudieron tener todos esos productos y bienes suntuarios que necesitaban. de tal manera que la guerra y el agua son la base de la economía mexica. En eso está basado su poder. es un espacio sagrado donde se van a realizar las ofrendas, los pedimentos a las divinidades, donde se van a renovar los pactos de reciprocidad. Templo Mayor, ese basamento piramidal con dos templos gemelos que en la parte de arriba pues tendría dos, vamos a llamarles capillas, va a recrear los mitos de fundación, los mitos como fue el propio nacimiento de Huitzilopochtli, el propio cerro del Coatepec. Entonces, es el espacio sagrado, ¿no? Cerro de las serpientes, pues, aquí vemos las serpientes, Huitzilopochtli, esto es el codice de Azcatitlan, arriba de su templo, vean cómo está, destino como un gran colibrí y trae su escudo y esta lanza. En las dos capillas ubicadas en su cima, los mexicas les ofrecían sangre y corazones para que se alimentaran y recuperaran fuerzas. De esta manera, ellos podrían seguir dando alimento y vida a los seres humanos. Bueno, en esta máquina también aquí podemos ver la Coyolxauqui al pie del templo mayor, al pie del templo de Huitzilopochtli, recreando que sobre el cerro del Cuatépetl, este edificio sería la representación del cerro, al nacer Huitzilopochtli decapita su hermana y la despeña y cae del cerro y al caer pues queda toda desmembrada, quedan separadas sus extremidades. El hecho de que aquí se encontrara a la Coyolxauqui pues no es fortuito, es que se está recreando que fue tirada del cerro. Bueno, aquí hay otra representación más, Huitzilopochtli armado, ¿no? Con este escudo, estas lanzas, el color como verde azulado de las plumas de ave. Recuerden que es una deidad mexica que no es común a los demás pueblos nahuas o mesoamericanos y que bajo su tutela el pueblo mexica se convirtió en el pueblo más poderoso del ámbito mesoamericano durante el periodo posclásico. Es impresionante. Está otro códice que es la matrícula de tributos. La matrícula de tributos nos permite por ejemplo ver todos estos pueblos que fueron conquistados por los mexicas y lo que ellos tributaban. Por ejemplo, hay pueblos hacia el sur que tributaban grana cochinilla, muchos pueblos les tenían que entregar cargas de frijol de maíz pero también copal también trajes de guerreros todo lo que querían lo tenían cacao hay grandes tributos que eran entregados. Ahora bien, la fiesta de Huitzilopochtli pues es en estos días tiene que ver con un mes llamado Panquetzalistli Panquetzalistli y en el Panquetzalistli ocurría el solsticio de invierno estoy buscando aquí cuando este año el solsticio de invierno va a ser el jueves 21 de diciembre el día más corto y el paso del otoño al invierno bueno ¿qué sucede aquí? efectivamente pues es el día más corto la noche más larga pero es el momento en el cual el sol va a llegar a su punto más sureño va a dar la impresión de que ahí se detiene está unos días y luego regresa ¿qué es lo que sucede? el sol sale por el este no siempre sale en el mismo lugar porque obviamente pues nuestro planeta se está moviendo alrededor del sol entonces visualmente nosotros en el horizonte pues vamos a tener el sol sale un día en este lugar y luego otra vez aquí se va moviendo se va moviendo se va moviendo un punto medio en el horizonte marcado por el equinoccio de primavera sigue moviéndose llega al solsticio de verano regresa marca el equinoccio de otoño y luego avanza al solsticio de invierno y así nuevamente es decir sobre un horizonte el sol va a estar saliendo de esta manera va viene va viene al centro de ese horizonte pues podríamos como pensar los equinoccios pero los solsticios va a llegar a diferentes puntos en el invierno el sol llega a ese punto más al sur entonces al llegar ahí se queda como que el siguiente día el tercer día vuelve a empezar a regresar pareciera como si el sol se detuviera ahí al menos un par de días entonces Ritchie Loposhly como colibrí del sur es ese sol que se detiene en el sol solsticio de invierno antes de regresar cuando este fenómeno ocurre ese día más corto y noche más larga se ve como el sol más pequeñito se ve más chiquito antes de que empiece a regresar ese pequeñito sol fue llamado Chupiltontli Chupiltontli es el sol niño es Huitzilopochtli naciendo como el sol es como ese colibrí que de pronto se detiene ahí pequeñito se posa y luego vuelve a avanzar así que estamos justamente acercándonos al solsticio de invierno que es cuando nace Huitzilopochtli en el punto más al sur del horizonte este pequeño niño azul ese pequeño sol ese pequeño colibrí voy bien hasta aquí queda claro esto sí maestra muchas gracias verá que hay algo en el chat sí gracias excelente bueno pues como ven no la las fechas la idea de ver a Huitzilopochtli como este pequeño solecito naciente hay muchas cosas de Huitzilopochtli otra de ellas gracias Gabriela Guillermo por comentar que vamos bien otra que llama la atención es que a Huitzilopochtli se le hacía una figura en su honor con amaranto así como este dulce de las alegrías con amaranto y miel esta gran figura se lo colocaba en el templo mayor y se le daba una muerte ritual con una flecha posteriormente a esa muerte la figura era repartida entre el pueblo era consumida y que esto pues obviamente estaba vigente cuando llegaron los españoles y fue muy fuerte porque lo asociaron con la hostia el cuerpo de Cristo que pues finalmente era lo mismo pero ellos estaban imponiendo una religión basada en un solo Dios y se empezó a hablar de que esas figuras no solamente llevaban miel sino también sangre humana posiblemente no lo sé pero esa masa de bledo se ha utilizado bastante también se menciona que se llevaban figuras del dios de Wuxilopochtli a la guerra a la batalla y era el mismo el mismo fin así que bueno pues está muy ligado al Wautli ahora como llegamos a este punto del nacimiento de Wuxilopochtli según un mito Wuxilopochtli nació de Wuxilopochtli vimos a esta pareja creadora Wuxilopochtli y Wuxilopochtli pero el más difundido de todos es que es el hijo de Wuxilopochtli y Wuxilopochtli Wuxilopochtli pero separado porque esta es una diosa madre o sea una cosa son los cuatro tezcatlipocas que son los cuatro dioses que a su vez van pues a a crear la vida y a regir los destinos de los hombres y otra cosa son las diosas madre entonces Wuxilopochtli es la la gran madre también nacida de Wuxilopochtli y Wuxilopochtli 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 tiene formada su cara por dos serpientes que se encuentran de perfil y vemos aquí los colmillos de ambas serpientes y la lengua bífida formada por las dos no nada más son los colmillos como tralo está la lengua bífida y los ojos en perfil de la serpiente y sus fauces dan una tridimensionalidad cuatricue lleva un gran collar con manos humanas corazones humanos este cráneo es una diosa madre pero que tiene estos símbolos de muerte y sacrificio tremendos su falda está compuesta por muchas serpientes y su faja también es de serpiente serpiente de cascabel que me crótalos serpientes y garras en sus hombros sus pies también tienen esas grandes garras es una diosa impactante una diosa caracterizadas sobre todo por la serpiente en su rostro en su falda y por los sacrificios las manos cortadas los corazones el cráneo bueno vamos a seguir el mito de el nacimiento de Huitzilopochtli tomado de Fray Bernardino de Sagún en una versión traducida adaptada de Miguel León Portilla entonces lo voy a ir leyendo lo vamos a ir viendo como nace Huitzilopochtli vemos aquí esta otra escultura del acuatlique como está la falda de serpientes la faja de serpientes aquí tiene el torso desnudo y en este caso su cabeza está descarnada mucho honraban los mexicas a Huitzilopochtli sabían ellos que su origen su principio fue de esta manera en Coatepec por el rumbo de Tula había estado viviendo allí habitaba una mujer de nombre Coatlicui era madre de los cuatrocientos surianos y de una hermana de estos de nombre Coyolxauqui y esta Coatlicue allí hacía penitencia barría tenía a su cargo el barrer así hacía penitencia en Coatepec la montaña de la serpiente y una vez cuando barría Coatlicue sobre ella bajó un plumaje lo colocó en su seno pero nada vio allí en ese momento Coatlicue quedó en cinta al ver los cuatrocientos surianos que su madre estaba en cinta muchos se enojaron dijeron ¿quién le ha hecho esto? ¿quién la dejó en cinta? nos afrenta nos deshonra y su hermana Coyolxauqui les dijo hermanos ella nos ha deshonrado hemos de matar a nuestra madre la perversa que ya se encuentra en cinta ¿quién le hizo lo que lleva en el seno? pero su hijo Itzilopochtli que estaba en su seno la confortaba le decía no temas yo sé lo que tengo que hacer y cuando finalmente estuvieron de acuerdo estuvieron resueltos los cuatrocientos surianos a matar a acabar con su madre luego se pusieron en movimiento los todavía una vez más le dijo Itzilopochtli a Quahuitlícac quien espiaba las estrellas y la luna mirad bien por donde vienen entonces le dijo Quahuitlícac ya están en la cumbre ya llegan los viene guiando Coyolxauqui y en ese momento nació Huitzilopochtli y cuando Huitzilopochtli les hubo dado muerte cuando hubo dado salida a su vida les quitó sus atavíos sus adornos su anecuyot se los puso se los apropió los incorpora a su destino hizo de ellos sus propias insignias el culto fue tomado de ahí de Coatepec la montaña de la serpiente como se practicaba desde los tiempos más antiguos estas esculturas que vemos aquí dentro del museo del templo mayor conocidas como porta estandartes se cree que pueden estar representando a los 400 Sanson Wisnahuac o estrellas que ayudan a Coyolxauqui a perseguir a su madre pero que todos ellos fueron hechos pedazos por Huitzilopochtli con esta arma de guerra con su Shukua aquí podemos ver cómo se encontraron pues entre una y otra etapa constructiva prácticamente estamos viendo una victoria de Huitzilopochtli sobre la luna que es Coyolxauqui y las estrellas que son los Sanson Wisnahuac esta victoria no es otra cosa más que el fenómeno del día que disuelve a la noche por otra parte como señala Adela Fernández al tomar sus insignias puede estar revelando el hecho histórico de que los aztecas fueron victoriosos sobre otro grupo probablemente ya existente en el lugar que por otro lado pues se consolida al astro solar como lo más importante pues es lo más importante en el cielo lo que en él hay lo que en él acontece aquí voy a detenerme un momento para ver cómo vamos si hay alguna duda si todo va bien si me van siguiendo con este nacimiento de Huitzilopochtli de su madre Huatlicue todo ok perfecto pues como verán es un dios muy especial es un dios particular todo bien dicen Víctor Liliana todo bien excelente que bueno que vayamos bien es ahora sí que una deidad que está muy separada de cualquier otro es la deidad de los mexicas este mito además pues es tan grande que está en nuestro escudo nacional en la bandera es el lugar a donde llegaron guiados por Huitzilopochtli gracias Gabriela que bien que todo va que todo va claro bueno lo que sigue es analizar un poquito más la figura de la Coyolxauqui de la Cuaticue que se han encontrado en el templo mayor así como de otra deidad que es la Tlaltecutli que bueno pues no podríamos no mencionarla se trata de estos grandes monolitos mexicas que han sido encontrados y que hoy en día bueno pues son una muestra del arte prehispánico y de toda su cosmovisión así que vamos a hacer aquí nuestro receso volvemos en 20 minutos son las 8 10 volvemos a las 8 30 para continuar hablando de estas figuras pausa grabación muy bien pues regresamos de nuestro receso para hablar de la Coyolxauqui la diosa de la luna y vamos a ver un video de Eduardo Marcos sobre la iconografía de esta diosa voy a cerrar mi audio y mi pantalla para poderlo ver la cabeza cercenada de la diosa muestra una expresión de muerte incomparable vista de perfil nos permite conocer la parte derecha del rostro del personaje la boca semiabierta al igual que como la vemos en alguna otra representación de la deidad permite que la lengua de color rojo asome como resultado del castigo recibido el ojo abierto presenta el iris y en uno de sus extremos se adivina el color rojo con que estuvo pintado en parte tal como se representa en los códices a decir de quienes hicieron el estudio de la cintilla de color blanco que pasa sobre la nariz cuelga un cascabel ocre que le da nombre a la diosa la de cascabeles en la mejillas o como prefieren otros la que tiene pintura facial con cascabeles no hay que olvidar que esta característica de portar cascabeles es un signo distintivo y muy peculiar de la diosa sin embargo hay que notar algo importante la orejera que cuelga del lado derecho del rostro el artista no se contentó con solamente labrarla del lado derecho ya que la del otro lado no estaría a la vista sino quiso enmarcar adecuadamente el perfil muerto a la vez que llenaba un vacío por lo que consideró pertinente colocar la nariguera de forma similar a la orejera logrando una cierta idea de perspectiva que realza más el rostro de la diosa a lo anterior hay que agregar el fleco de cabello negro que se encuentra sobre la frente y que tiene plumones blancos que resultan típicos de la deidad una serpiente se entrelaza en los cabellos y su cabeza emerge frente a la cara de Coyolchaut sirve de tocado un enorme penacho de largas plumas azules de águila real compuesto adicionalmente de pequeñas plumas de la misma ave que por cierto es conocida como símbolo solar y por ende relacionada con huichilopostri algo que nos maravilla de esta pieza es sin lugar a dudas la genialidad del escultor que la hizo esto se demuestra con la manera de resolver el tronco del cuerpo pintado de color ocre la parte alta del mismo está hecho de frente con los senos a la vista y cuyos pezones en tono azul se logran a manera de pequeños caracolillos marinos por otra parte de la cintura para abajo se muestra de perfil con los pliegues del abdomen y el glúteo derecho que termina en el lugar en que da comienzo el muslo cercenado un detalle interesante es el pubis resuelto con sencillez lleva un cinturón en forma de doble serpiente que circunda la cintura al mismo tiempo que aprisiona el cráneo blanco que así queda sujeto en la parte posterior de la deidad recordemos que cráneos así son característicos de personajes relacionados con la tierra o el inframundo los vemos en representaciones de la diosa madre Cuatricue en Chantico y en figuras de Mictlantecutli o de Siguateteus mujeres muertas durante el parto otro tanto ocurre con imágenes de Tlantecutli en su versión femenina por cierto que el cráneo de perfil se nos presenta con un acentuado prognatismo lo que ha hecho pensar a alguna estudiosa que se trata de un cráneo de mono idea que no comparto el tronco se encuentra ocupando el centro de la pieza y en las partes en que se hicieron los cortes de la cabeza y de las extremidades brazos y piernas se ven claramente los pliegues de la piel en forma de ondulaciones justo en el lugar de la herida el tronco visto de frente y de perfil como si fuera una figura cubista pero sin perder su realismo permite al espectador admirar en toda su grandeza el cuerpo mutilado sirve de centro del que parten las extremidades en movimiento separados del cuerpo los brazos y las piernas cobran vida propia y es así como tenemos en ellos diversos elementos que es necesario analizar en primer lugar en el sitio del corte que produjo la mutilación de los miembros se ven las cabezas de húmeros y fémures pintados en tono rojo en la piel mutilada se aprecian tanto los cúmulos de grasa como la parte muscular después llaman nuestra atención las dobles serpientes que se anudan en ambos brazos y piernas los cuerpos de todos los ofidios identificados como falsas coralillos están pintados de azul si bien la parte ventral lo está de rojo salvo los casos de la que forma el cinturón y la que surge de la cabeza las cabezas del animal también tienen color rojo y dientes y colmillos son del tono blanco ahora bien ¿qué significado guarda esta doble serpiente? se le relaciona con la muerte conforme lo expresan quienes realizaron el estudio pictórico de la escultura las soluciones magistrales que dio el escultor a la pieza se ven en detalles como el de las serpientes mismas si las observamos con detenimiento veremos como la lengua bífida sirvió para llenar espacios y en algún caso como el de la cabeza de la sierpe que está en el brazo derecho se omitió la lengua porque no tenía ya espacio para colocarla pero en los otros casos la lengua cambia de posición según conviene al artista para dar equilibrio a la pieza otro tanto ocurre con la sangre roja que emana de las heridas a la que para darle el movimiento de que fluye le colocaron líneas zigzagueantes que llenan espacios importantes del todo aunque labradas a menor altura que relieve del cuerpo algo destacable en las extremidades es que las coyunturas tienen una especie de mascarones que han tratado de interpretarse de manera infructuosa por diversos investigadores en efecto tanto en codos como en rodillas y talones se encuentran estos rostros de color blanco formados por una órbita y un párpado de color azul con encías pintadas de rojo y largos colmillos en tono blanco aparecen en deidades como Tlaltecutli Coatlicue y la Sissimime es decir que guardan relación con la tierra y la muerte las he interpretado como elementos que protegen las coyunturas para que no penetren por ellas aspectos malignos finalmente la diosa porta pulseras adornadas con cascabeles y los pies llevan sandalias hornadas con sendos caracolillos detalle singular de la mano izquierda es la solución dada a la uña del dedo pulgar que se muestra en forma lateral Coyolchauqui simboliza el grupo vencido es la imagen de los derrotados su presencia se integra al prólogo final que enfrenta el cautivo al ser conducido a la cima del templo para ser sacrificado Coyolchauqui magníficamente representada cumple su cometido al servicio no solamente de un pueblo triunfal sino del grupo que dirige sus destinos con la inclemente lógica impuesta por la necesidad de conservar su poderío Coyolchauqui es entonces además de una hermosa talla labrada por un gran escultor desconocido el receptáculo de toda una carga ideológica y una intención gobierno de México muy bien pues regresamos de video déjenme ahorita voy al chat veo que pusieron algo permítame un momento ahí voy ya ven que de repente me pasa con la barriga que la tengo que mover ahí está ok ahora sí me voy al chat me gustó mucho ese video dice Gabriela sí a mí también Gabriela me encanta bueno Matos Moctezuma tiene una experiencia tremenda en el templo mayor fue mi maestro en la licenciatura y Patrick Johansson en la maestría por eso bueno pues también con con mucho reconocimiento tomó tomó sus videos es es un video bastante lindo se lo les voy a pasar la liga igual que el anterior para que lo tengan en el chat porque va describiendo cada uno de esos puntos de la Coyolxauqui que son maravillosos que es es una pieza majestuosa como están tantas cosas presentes en en ella no las serpientes este bueno la la forma en la que se ve el desmembramiento se va llevando mucho de la mano a mí se me hace pues un muy buen video la diosa de la luna la Coyolxauqui apareció un veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y ocho cuando estaban metiendo maquinaria los trabajadores de la compañía de luz y fuerza del centro y dieron con algo y de hecho ahí es donde rompen la pieza la pieza no estaba no estaba rota ¿no? y se reporta pues este hallazgo en lo que eran las calles de Guatemala y Argentina este hallazgo pues es sumamente impresionante e importante porque el templo mayor no estaba descubierto o sea todo eso estaba lleno de edificios históricos entonces pues cuando se dan cuenta que es una piedra que está tallada se da parte ¿no? a las autoridades de de que es una escultura un monolito una sola roca se empieza a liberar imagínense la la emoción de tener un monolito de casi cuatro metros una cosa bárbara tres punto cuarenta por dos punto noventa metros y un espesor de cuarenta centímetros tremendo el presidente en ese momento que era José López Portillo pues quiso ir a a ver a esta diosa lunar quedó cautivado por lo que es eso significaba maravillado por todo ello dice Lino Landeros el presidente López Portillo la fue a ver y después se puso a expropiar terreno sí Lino efectivamente efectivamente porque ordena inmediatamente que se derrumben esos edificios que estaban ahí lo cual pues es es fuerte también porque son edificios virreinales para que saliera a la luz finales de los años setenta que saliera a la luz este templo mayor de los aztecas la pieza que está en el museo del templo mayor es la original aquí se dejó una copia para marcar el sitio en el cual se encontró y bueno pues ya ven que después apareció otra que es muchísimo muy temprano cuando uno va al templo mayor pasa a un ladito la puede ver pero pues es fascinante esta historia sobre todo por cómo nos está pues reproduciendo el mito del nacimiento de Huitzilopochtli fíjense ustedes aquí esas fotografías de época pues como se ve aquí a esa corta distancia ¿no? antigua librería Robledo Robledo aquí está ahí se alcanza a ver la diosa de la luna la coyolxauqui es la de la feite facial de cascabeles diosa de la luna se le representa con cascabeles pintados o tatuados en el rostro y plumones blancos en el tocado y creen que esos cascabeles que son tan icónicos de la coyolxauqui aparecieron en otra ofrenda en el templo mayor se han localizado más de doscientas ofrendas la ofrenda ciento sesenta y siete tiene las joyas de coyolxauqui aquí alcanzan a ver en esta captura de pantalla fíjense nada más el haber encontrado esto recordemos que en la época hispánica no hay aleaciones el oro es oro puro es muy maleable es muy delgadito nosotros si tenemos algunos aretes un dije algo de oro va a estar quintado va a decir por ejemplo 22 kilates 14 kilates 10 kilates es el porcentaje del oro en aleación con otros metales para que pueda tener una dureza el oro prehispánico no tiene aleaciones este es muy cortito es la narración de cómo se encontró la ofrenda ciento sesenta y siete es impresionante porque además es una ofrenda de consagración de ese espacio donde apareció la coyol chauqui entonces pues son son como rompecabezas magníficos que se van armando con todos esos hallazgos del templo mayor que van reafirmando estos cultos así que vamos a revisarlo voy a tomar de aquí la liga y permítame un momento para alistarlo este sí trae comerciales déjenme salto los comerciales ok ahí está ya cierro mi audio y mi cámara para verlo es que se acuerda tan bien entonces vamos a la an y usted que se acuerda y lo que que se acuerda se acuerda y República de Argentina. La verdadera de la arqueología es que uno nunca sabe qué es lo que se va a encontrar, cuándo, cómo y dónde. Y una prueba de eso es este continente o receptáculo de ofrenda. Es la ofrenda 167 que se localizó justo en este punto. Me acuerdo que fue alrededor de septiembre 11 de 2015, justo cuando se estaba construyendo, estaban construyendo esta cuente liga, uno de los objetivos era bajar, retirar toda la parte moderna. Cuando se empieza a retirar, vemos que sale a reducir, lo primero que sale a reducir fue una orejera de Kodoshawki hecha de oro. Y nos llamó mucho la atención, porque en el año de 1900, con la construcción del colector porfiriano, que atraviesa toda la zona arqueológica, pasa al sur y a escasos centímetros de la ofrenda, estamos hablando de alrededor de 20 centímetros, y nunca le dio. En los años 90 se construyó una caja de telmex, que es justo donde estoy parado, no llegó, nunca tocó la ofrenda, pero vemos que estuvo también escasos centímetros de alterarla. También pasa por debajo, creo que estaba destinada a ser descubierta. Estamos hablando que en este pequeño espacio se le acabecieron alrededor de 340 elementos, 17 cuchillos de pedernal, 5 de ellos ataviados. 20 artefactos de oro, entre ellos orejeras, 4 orejeras de Kodoshawki, 4 corazones, 4 huesos cruzados. Y ese espacio es muy interesante, porque si bien está en el eje de Bisolo Postli, los elementos de la ofrenda responden más a un culto a Kodoshawki, justo en el espacio. Tenemos la Kodoshawki de etapa 4, anteriormente está otra Kodoshawki en ese mismo eje de estuco, responde a este mismo patrón, y la Kodoshawki, que corresponde a esta etapa, la etapa 6, incluso 7 que pudieron haber visto los españoles, estaba justo arriba de nosotros. y lo que marca esta ofrenda es justo la consagración de ese espacio. Bueno, regreso a la presentación. ¿Qué les parece este hallazgo de joyas de oro de la Kodoshawki? Bueno, continuamos entonces ahora con la cuatricue. La cuatricue, ya veíamos, es la mamá de Descendiente de esta pareja creadora, madre de dioses, deidad, abuela. La cuatricue apareció muchísimo tiempo antes, un 13 de agosto de 1790. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Para que se den una idea, 1797 se empezó a construir el Real Seminario de Minería en el Centro Histórico, lo que hoy en día es el Palacio de Minería. Lo empieza a construir Manuel Tolzá Sarrió, que llega como director de escultura a la Academia de San Carlos. Tiene que ver Tolzá con la cuatricue, con toda esa época, con el propio caballito quedó muy ligado a la cuatricue. El 4 de septiembre del mismo año fue sacada a la superficie. Aquí hay una placa en el piso del Centro Histórico que se colocó pues a los 200 años de su descubrimiento, en 1790. Aquí está en el piso y aquí la ven de cerca. Veanlo cerquita que está catedral. El lugar donde fue encontrada la cuatricue. En aquel tiempo, pues, el virrey que estaba al frente de la Nueva España era el segundo conde de Revillagigedo. Este personaje exponente de la corriente ilustrada, la ilustración, pues, en ese momento estaba dominando el pensamiento europeo. Siglo XVIII empezaron estos grandes descubrimientos en el mundo, como el termómetro, por ejemplo, ¿no? De el físico polaco Gabriel Fahrenheit. Avances con la máquina de vapor, las primeras campanas de buceo, los lobos aerostáticos. Bueno, un momento en el que la ciencia ya estaba rebasando estos puntos en que la religión antes no lo permitía. Y, pues, Revillagigedo había participado con gran interés y curiosidad, pues, de este saber de los hallazgos de las ciudades romanas de Pompeya y Herculano que habían sido cubiertas en el año 79 de nuestra era por el volcán Vesuvio. Esto tiene lugar con Carlos III de España, que había sido rey de Nápoles. Pompeya está en la costa napolitana. Y, bueno, pues, con todos estos antecedentes, ese interés por el pasado, no es de extrañar que cuando se encuentran las famosas dos piedras, porque, bueno, aquí nos referimos a la piedra del sol o calendario azteca, como se le ha llamado, y la cuatricua, pues, él buscó salvaguardarlas, ¿no? Ven, aquí, además, el perfil de la diosa, ¿no? Impresionante cómo se extiende la falda. Aquí está, bueno, el Museo de Arqueología en la antigua Casa de Moneda, ¿no? Don Antonio Leonigama, en su obra Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, señala una nota explicativa que le envía el corregidor de la ciudad al virrey. Y, bueno, este virrey, Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, que es este ilustrado que ya veíamos, pues, toma muy en serio la nota. Esta nota dice lo siguiente. En las excavaciones que se están haciendo en la plaza del palacio, se ha hallado, como se sabe, una figura de piedra de un tamaño considerable, que denota ser anterior a la conquista. La considero digna de conservarse por su antigüedad, por los escasos monumentos que nos quedan de aquellos tiempos y por lo que pueda contribuir a ilustrarnos, persuadiendo a este fin no puede ponerse en mejores manos que en las de la real y pontificia universidad. Y, pues, sí, fue a dar a la universidad esta pieza. El virrey Revillagigedo, pues, responde de manera positiva al coronel Bernardo Bonavilla y Zapata y ordena que este monolito sea medido, dibujado, estudiado, que se hagan grabados de él y que estos grabados sean publicados. Y además, en la parte inferior de la diosa, pues, aparece también una talla prehispana. Bueno, pues, así es que la Cuatlicue es llevada a la antigua universidad. Miren, aquí en la antigua universidad real y pontificia está el caballito, el caballito que también hace Manuel Colza, el constructor del Real Seminario de Minería, y que muestra al rey Carlos IV como si fuera un César romano, ¿no? Vestido como el César. Fíjense cómo aquí atrás se ve una reja y ahí está la Cuatlicue. El asunto es que cuando la Cuatlicue sale a la luz, despertó en muchos indígenas, pues, este fervor religioso y le empezaron a llevar velas, flores, colibrís y otras tantas ofrendas. Los frailes estaban muy angustiados porque, pues, es la madre de los dioses. Decían que se llegaron a asaltar las bardas de la universidad para verla y para tratar de frenar, de cierta forma, esa idolatría, pues, optaron por enterrarla. Y quedó enterrada a los pies del caballito. El caballito de Carlos IV estaba ahí porque prácticamente se había movido con la guerra de independencia. Se quería que la escultura fuera fundida, se hicieran monedas, pero intervino un personaje muy importante que es Lucas Alamán, un abogado con una visión del mundo mucho más grande que hablaba de la importancia artística de la escultura, que era la única escultura ecuestra de América comparada con la gata melata Marco Aurelio, en fin. Y se decidió, pues, como ya era un México busca de independencia, pues, no querían, obviamente, a un rey español en la Plaza Mayor. Se decidió que, ok, no se fundía la escultura, pero se le quitara una topili, una diadema con plumas insignia a los latuanis que el caballito tenía como abajo de la pierna izquierda que alcanzan ahí, a ver, está levantada, y también de la, abajo de la pata derecha, un carcac de flechas indígenas, un estuchete angular. El carcac no se le pudo quitar porque la escultura corría riesgo, la topilisis se le limó. Carlos IV, ahí aparece en una escultura ecuestra con la pata del caballo levantada, como si él hubiera muerto de heridas de guerra. Carlos IV estaba vivo, la primera. En segunda, bueno, pues, fue como homenajearlo. Cuando en una escultura ecuestra el caballo tiene las cuatro patas en el piso, significa que el héroe al que se está condecorando murió de muerte natural. Cuando tiene una pata levantada es que murió por heridas de guerra, y cuando tiene dos levantadas es que murió en batalla. Bueno, pues, ahí quedó la cuatlicue enterrada. Aquí podemos ver, bueno, hay un gran pedestal que ya no alcanza a uno a ver ahí el cartac. Aquí estaría la topili. Esto de atrás es el munal. Enfrente estaría, está el Palacio de Minería. Mil ochocientos tres. Vino Humboldt a México. Estuvo en el Real Seminario de Minería. Vio clases ahí, donó algunos instrumentos de ciencia, y se entera y la cuatlicue que está ahí enterrada y pide verla. Así que, con el varón Alejandro Humboldt, este gran científico y naturalista alemán, la cuatlicue salió nuevamente para que él la pudiera ver. Por supuesto, dicen que regresándose Humboldt otra vez a tener cuidado con esta pieza. Pero bueno, cada vez ya fue más difícil mantenerla oculta. Mil ochocientos ochenta y siete vemos cuando fue inaugurado el Salón de Monolitos, este Museo Nacional de México, ahí en la calle de Moneda, pues, cómo está aquí atrás la cuatlicue. Antes de poder ingresar, aquí está la piedra de Kizok, miren cómo estaba aquí en el patio, ¿no?, de la casa de Moneda. El descubrimiento de las dos piedras, una de ellas el trece de agosto de mil setecientos noventa y la otra el diecisiete de diciembre del mismo año, no solamente causaron asombro entre los habitantes de la capital de la Nueva España, sino que constituyeron un acontecimiento que el conde de Revillagigedo supo apreciar y con ello sentar las las clases de la tradición mexicana de resguardar el pasado arqueológico de nuestro país. Las bases, las bases se me fue una cena. Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna duda con la cuatlicue. Ninguna, dice Lisbeth. Ok, perfecto. Pues continuamos con otra deidad que está en el Templo Mayor y que es hoy por hoy el monolito más grande del que se tiene noticia y es la Tlaltecutli. Todo claro, dice Víctor, Gabriela, dice todo bien, excelente. Seguimos con la Tlaltecutli. Han visto a la Tlaltecutli, han ido al Templo Mayor a ver a la Tlaltecutli. Es fascinante cómo se tuvo que adaptar incluso la la museografía pues para poder darle un espacio digno a estas piezas. Dice Lisbeth, sí, es espectacular, espectacular verdaderamente. Esta deidad tiene sus cuatro extremidades rematadas en en garras. Víctor dice, yo la hice en plata. Eres este joyero, Víctor, hiciste alguna acera perdida o platícanos cómo que hiciste la Tlaltecutli en plata. Guau, todas las ideas en cera y a mano. ¡Qué bárbaro! Guau, ok, padrísimo. Muy bien, pues ahora estás teniendo muchos detalles, ¿no? De cómo reconocer a cada edad. Ya me imagino, has de estar ya este a lo mejor planeando algunas otras tallas en cera con ciertas particularidades. ¡Qué padre! ¿Tienes una foto? Enséñanos una foto, estaría genial. Bueno, pues Tlaltecutli tiene una falda alusiva a la muerte. Muchos símbolos de muerte, devora a los cadáveres y luego pareciera como que los expulsa de su cuerpo como si fuera un alumbramiento. Los devora, van, vienen de ella. Es algo impactante. Los senos y las estrías en el vientre nos hablan de su carácter femenino. El vientre estrial significa que se trata de una diosa madre, es decir, de una diosa que ya ha tenido hijos. Y las pernas están abiertas en posición de parto, en posición de alumbramiento. de su boca sale una larga lengua con un chorro de sangre. Pero es al mismo tiempo así como que una lengua por la que sale la sangre pero está devorando al mismo tiempo como un vaivén. Es devoradora de hombres pero también es la devoradora del sol que cada tarde es tragado por ella. De esta manera la Tlaltecutli es devoradora y paridora. Esos fardos funerarios, esos cadáveres que engulle los va a parir pero los va a parir mandándolos a los lugares a los cuales les corresponde ir. ¿Cómo puede ser el Mictlán? Mañana vamos a hablar del Mictlán. De Mictlán es igual de Mictlán Tecutli de esos niveles, esos espacios para llegar al Mictlán también pueden llegar las almas al Tlalocan pueden irse con el sol como los guerreros entonces el ser devorados por el monstruo de la tierra es un rito de paso al morir hay que filtrarse en la tierra la tierra mandará a cada alma a su lugar su cabello está rizado se menciona que esto es un poco reafirmar ese como carácter monstruoso la tierra regresamos a la tierra esta cabellera en esa foto alcanzan a darse cuenta como el color rojo oscuro está muy marcado el color rojo oscuro es propio de las divinidades de la noche y de la muerte se alcanza a ver aquí proceso de fijado de los pigmentos en esa restauración que se hizo no solamente se pudieron recuperar pigmentos de mejor de la de la coiul chauqui sino que también se han encontrado vestigios de por ejemplo como la leche de las orquídeas que es un poco como pegamento para fijar los colores alcanzamos a ver amarillos diferentes rojos pero el color el color de la piedra pues es muy especial porque es una cantera rosa que viene de estas formaciones geológicas desde el chiquihuite hacia el cerro tenayo en el estado de méxico a donde está tenayuca esta zona arqueológica chichimeca fundada por xolo el ordo matos moctezuma sobre la atlalte cutli señala que la principal función de esta diosa era devorar cadáveres tragarse a los muertos los devoraba y pasaban a su matriz para ser paridos en el lugar que les preparaba el destino la diosa en sí tenía esa función dual devorar y parir a los seres que proceden de la tierra una deidad a la que se le tuvo respeto y miedo incluso se habla de que el atlalte cutli probablemente ni siquiera estaba como expuesta para todos sino en un espacio más privado de un ámbito sacerdotal es la la diosa de la tierra es a donde todos vamos a llegar a ser engullidos por ella y después enviados al lugar correspondiente el hallazgo de la tlalte cutli tuvo lugar el 2 de octubre del 2006 y luego 2 de octubre ¿no? 2 de octubre no se olvida bueno pues aquí pueden ver cómo se encontró esta fabulosa escultura monolítica hasta hoy es la más grande escultura mexica que se conoce son 4.19 metros por 3.62 el espesor 40 centímetros así como la coyolxauqui y pues lo que les decía andesita rosa proveniente de tenayuca voy a darle zoom a esta imagen para ver acá el comparativo por ejemplo con la piedra del sol que son 3.60 metros de diámetro o sea es más grande por 40 59 centímetros más grande en altura digámoslo así que la piedra del sol impactante sin lugar a duda y otro dato que no había mencionado las mejillas resaltan por el relieve de color rojo sí aquí como si fueran unas chapas pero en alto relieve y en el centro un pequeño círculo azul los relieves tienen 15 centímetros de alto y su peso vean nada más su peso es de 12 punto 35 toneladas de peso ojos muy profundos en forma de media luna nariz muy ancha y plana prácticamente con la altiputli cerramos con esas deidades de el templo mayor asociadas a Huitzilopochtli esa diosa de la luna esa diosa madre hasta aquí todo bien hasta aquí vamos bien que voy a cambiar de canal totalmente excelente pues ahí ahí ya terminamos entonces los cuatro descartipocas todo este complejo de Huitzilopochtli y vamos a continuar con los dioses de la muerte permítame un momento por favor déjeme cambiar de pantalla y todo bien sin ninguna duda de la de la Voy a dar una primera parte ahorita como antecedente de lo que es el camino al Mixtlán. Mañana veremos las características de los dioses de la muerte. Ahorita, para dejar en adelanto, ¿qué es ese camino al Mixtlán? Vamos a retomar esta idea. Ya hemos platicado varias cosas al respecto. De que al morir las almas de las personas se van a diferentes lugares. Veíamos en el Homeyocan este espacio donde viven Hometecutli, que es igual, que ahí estaba el Chichihuahua. Ahí se engendraba la vida. Y ahí volvían los bebés o los niños que morían siendo tan pequeñitos que aún bebían leche materna. Los niños que aún no comían tortillas, no eran personas, regresan al Chichihuacauco. También hablamos con los dioses de la lluvia de que quienes morían por alguna causa relacionada con el agua, con el frío de la montaña o que habían sido tocados por el rayo, pues llegarían al Tlalocan. Los guerreros se irían con el sol allá donde están los grandes hombres, los grandes guerreros que murieron en batalla. Pero el destino principal de la muerte es el Mictlán. Al Mictlán llegaban quienes morían de muerte natural. Aquí están los dioses de la muerte. Para llegar al Mictlán, había que pasar por nueve espacios en un trayecto que mínimo duraría cuatro años. El tiempo en el que se tarda el cuerpo en descarnar. Para ayudar a las personas a que llegaran al Mictlán, les colocaban diferentes ofrendas, perritos cholos cuincles de barro, alimentos, agua, muchas cosas. La boca, una cuenta de jade, símbolo del corazón, les ayudaría también a avanzar hacia su camino final. Pero, ¿cuáles son estos retos? ¿Qué es lo que esas almas tenían que superar? Primero que nada, estamos hablando de la entrada al inframundo. El Tlalquicpac, Tlali, tierra, Tlalquicutli, el monstruo de la tierra. Hay que ser engullidos por él. Aquí podemos ver las fauces del jaguar. Aquí están los ojos, su color, la tierra, los puntitos, el alma bajando. El Tlalquicpac es la entrada al inframundo. Un lugar muy oscuro, oculto en la tierra. Las cavernas, las cuevas, son esa entrada al Mictlán, al mundo de los muertos. Después, viene un segundo nivel, que es el Apanoayan. El Apanoayan es el lugar donde está el río Shikonahuapan. Y se considera que los perritos cholos cuincles son quienes van a esperar a sus antiguos dueños para ayudarlos a cruzar. El fraile Bernardino de Sagún dice que eran perritos de color vermejo, rojizos. Un tercer espacio es llamado Tepet Monamitlán. Aquí, los cerros chocan entre sí. Las almas deben de lograr pasar entre ellos sin ser aplastados. Montañas que se abren y se cierran y que pueden triturar a esas almas. Llegamos a un cuarto nivel, donde está el dios de la obsidiana, del frío, Ishtakoliuki, el cerro de las navajas. Las almas deben de cruzar con mucho cuidado para no ser cortadas por estos cuchillos. Los cuchillos de obsidiana. El señor del sacrificio está ahí. El alma se puede ir desangrando. Más va a tardar en llegar al mitlán. Más va a sufrir. El quinto nivel es llamado Itzehekayan. Es el lugar del viento del norte. Hay un viento frío, violento, corta como navaja y cae nieve. Aquí hay una enorme culebra que resguarda el camino. Y hay que distraer a esa culebra para poder cruzar por ese gran espacio de los vientos fríos sin ser atacados por ella. No todas las almas merecen llegar. Van de alguna manera purgando lo que hicieron. El sexto nivel se llama Itzehekayan. Aquí es como si hubiera huracanes. Los vientos son tan fuertes que levantan los cuerpos de los hombres y los agitan como banderas. Se golpean los cuerpos entre ellos. Son llevados de un lugar a otro. El lugar es muy desértico. Flotan sin control. Las almas tienen que lograr salir de este sendero de grandes vientos para alcanzar su destino final. El séptimo lugar. Temi Vinaloayan. Aquí están las flechas erudidas en las batallas. Las flechas que no le dieron a nadie. Son lanzadas a los muertos en su camino por manos invisibles. Otras caen sin tener un blanco fijo. Los muertos deben evitar ser flechados para no irse desangrando. Esas almas que pudieron flechar a otros en vida, pues ahora se enfrentan a ser flechados ellos. El octavo espacio. Tecuacuayoloyan. Tolot, corazón. Tecuani, jaguar. Tecuacuayoloyan. El enorme jaguar. Que es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca negro. El espejo que humea. Tezcatlipoca como jaguar es enagual. Él devora los corazones de los muertos que pasan por este lugar. Y para evitar que Tezcatlipoca se coma tu corazón, le puedes entregar a cambio un chachihui. Una pequeña cuenta de Javi. Cambio de tu corazón. Una vez superado este último espacio con ese temible Tezcatlipoca como jaguar. Y a través de un camino de mucha neblina, se puede llegar al lugar donde se descansa para siempre. Donde se deja de padecer. La región de la región de los muertos y la residencia de Mictlantecutli y Mictecasíhuatl. Señor y señora de los muertos. Aquí termina el viaje y aquí se libera el alma. Con este recorrido del camino al Mictlán, cerramos por hoy. Mañana revisamos esas características de los dioses de la muerte, pero ya sabemos dónde están. Y como pueden darse cuenta, hemos ligado muchos de los conceptos presentados en nuestras sesiones a lo que es ese camino al Mictlán en el cual se hacen presente. Dice Víctor, gracias, estuvo excelente. Ay, gracias, Víctor. Qué bueno que les haya gustado. Lino también dice, gracias, maestra. No, hombre, gracias a ustedes. Estoy viendo que aquí está en el chat. Qué pieza más hermosa esta Tlaltecutli de plata que mandaron, ¿no? Qué barbaridad. Está padrísima. Muchas felicidades. Qué trabajo tan bonito, verdaderamente. Tlaxocamati, una B, debe ser Víctor, ¿no? Está padrísimo también el sticker. No, pues gracias a ustedes, Tlaxocamati. Para ti también, de verdad que está fabulosa. Pues espero que hayan disfrutado de esta sesión. Lisbeth pregunta si está grabada la sesión. Sí, por supuesto que sí, Lisbeth. Mañana se les envía a la grabación de la clase. Con todo gusto, todas las clases se quedan grabadas y se van mandando. Mañana hay clases, sí, mañana hay clases, Víctor. Dice Lisbeth, gracias, maestra. Bonita noche, bonita noche para ustedes también. Nos vemos mañana. Que descansen. Hasta luego.